que bueno que me sigue acompañando en reporte internacional y sabe este domingo se cumplieron 25 años de la caída del muro de berlín un acontecimiento crucial para la historia de alemania en semanas y de forma sabe pacífica las fronteras entre el este y el oeste se desmoronaron y poco después el país se reunificó el 9 de noviembre de 1989 el destino de alemania cambió para siempre meses de protestas pacíficas en la república democrática alemana finalmente llegaron al punto álgido una fría noche de jueves los residentes del este se reunieron a lo largo del muro y el guardia de la frontera harald jagger dio orden para abrir las puertas por supuesto los alemanes del este cantaron victoria nunca había visto tanta euforia pero pero para nosotros a nuestro mundo se vino abajo en poco tiempo miles de berlineses del este se reunieron a lo largo de los 160 kilómetros de estructura y el muro que había dividido el país desde 1961 finalmente se vino abajo aunque 136 personas perdieron la vida mientras intentaban llegar al otro lado la apertura de la puerta de brandenburgo muestra a todos que tenemos la mejor de las intenciones para favorecer el contacto humano tomadlo como una prueba de la buena voluntad de mi gobierno al servicio de un proyecto humano pero el gobierno de madrid se mantuvo en el poder tan sólo unos meses más la caída del muro envió un claro mensaje a moscú y precipitó la caída del comunismo en la urs nos sorprendió la rapidez del derrumbamiento pero eso sólo muestra que un estado o sociedad que no se basa en los principios de occidente y no goza del apoyo de su gente no puede esperar tener un estado fuerte ahora ángela merkel ex residente del este y actual canciller alemana está a la cabeza de la cuarta economía más grande del mundo una prueba de que las divisiones que una vez gobernaron el país son como el muro reliquias del pasado autoridades japonesas anunciaron el encendido de la planta de sendai en fukushima tres años después del desastre nuclear del 2011 el peor en la historia después de chernovil hace tres años un tsunami en las costas de japón desató una crisis sin precedentes tras golpear una planta nuclear en fukushima en el sur del país pero este viernes autoridades locales aprobaron finalmente el encendido de la planta lo que ha enfrentado una gran oposición pública ante el miedo de que el drama se repita la decisión tiene lugar después de que la autoridad reguladora de energía nuclear considerará que los dos reactores de la planta de sendai cumplen los requisitos necesarios tras implantarse regulaciones más estrictas no obstante se cree que el encendido de la planta no sucederá hasta el próximo año tras finalizar procedimientos técnicos la caída en el valor del yen y los elevados precios del combustible son algunos de los factores que llevan a las autoridades a apostar por la energía atómica a pesar del accidente de fukushima el peor desastre nuclear después de chernovil kat stevens la leyenda del pop folk se convirtió en musulmán en el año de 1977 cambiando su nombre a yusuf islam para posteriormente desaparecer de los escenarios ahora quiero decirle que regresa con una gira mundial y con un nuevo disco la leyenda del pop folk kat stevens que se convirtió en musulmán en 1977 desapareciendo de los escenarios está de regreso aunque mantiene el nombre que adoptó al abandonar su carrera artística sufislam y su fe en el corán hoy revive al músico sin renegar del religioso el espíritu es el mismo obviamente desarrollado con el conocimiento que del tiempo pero es el mismo espíritu no puedes cambiar eso es simplemente el nombre que cambia pero estoy usando los dos nombres para que la gente que quiera recordarme como kat stevens sea bienvenida y para los que me quieran como yusuf aquí estoy su regreso incluye una gira mundial y un nuevo disco después de europa ir a estados unidos donde su nombre llegó a estar en la lista de quienes tenían prohibido viajar en avión después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 él reconoce que es criticado por una parte de su comunidad religiosa por volver a tocar la guitarra aunque hoy opina que la música forma parte de la civilización musulmana hasta aquí la información gracias por haber estado con nosotros en reporte internacional como siempre usted bien lo sabe tiene una cita con información el día de mañana soy Héctor Polo pásenla 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 muy bien no